¿Qué tal? ¿Cómo están? Somos Ramfit, el programa que les muestra la movida del running, atletismo y terriatron. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y también de seguirnos en nuestra cuenta de Instagram que es Ramfit-U. Hoy te vamos a mostrar lo que fue la primera edición del trail Senderos del Santa Lucía organizado por el grupo de corredores de San Ramón. Mirá. Y bueno, vengo con una expectativa de divertirme, disfrutar de la carrera. Me gusta el trail, desde que empecé a hacer trail está buenísimo. Vine con un grupo de amigas, dos, de un grupo de entrenamiento de las piedras y bueno, vamos a dar lo mejor, dejar todo. Y me gusta la naturaleza, el terreno, el campo, está buenísimo, el aire libre, que no tiene la carrera de calle. Y vinimos de Maldonado, yo soy de acá, y vinimos con un grupo de compañeros de allá de Maldonado también. Y está bueno, está buena la movida, se juntó pila de gente también y calculo que va a ir para allá, para al lado, vamos a tener que cruzar el río, acá al lado también, el puente. Y está bueno, ayer estuvimos mirando y está bueno el recorrido. En lo personal es el primero que hago. ¿Ah, sí? Sí. Me invitaron y digo, vamos a ver qué sale. Ah, pero venís con todo. Sí, 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 venimos preparados, venimos preparados. Pero vamos a ver, a ver qué sale. Y a mí en lo personal me gusta más, me parece. ¿Sin correr ya? Sí, me parece que me va a gustar, me parece que me va a gustar más. Es más, como más entretenido, más libre, yo qué sé, la naturaleza también. Y está bueno, y venir a correr acá también, que uno de acá también, está bueno. Y eso de correr, embarrarse, embajarse. Sí, eso también, eso es lo mejor capaz, eso es lo mejor. No, acá no habíamos venido, vinimos con un grupo de amigos del Grupo Zamora, vinimos a divertirnos, a pasar un lindo día, apuchando que está precioso y eso. Se presta a la mañana para correr un lindo trail ahí, así que está a disfrutar y a divertirnos. Sin neta de tiempo ni nada, a divertirse completamente, absolutamente a divertirnos. Está como uno ha corrido varias veces en calle y eso es completamente diferente. Tiene otras, digo, en el caso de uno que no vas por tiempo ni nada, es diferente. El hecho de mojarse para saltar alambrado, todo ese tipo de cosas es completamente diferente. La naturaleza, obviamente, lo hace distinto a eso de la calle, que vas a veces mirando promedios y tiempo. Esto es completamente diferente. Y una vez hice un campeonato y me encantó. Y bueno, entonces ya de mitad de año en adelante dije, volvemos al trail, que es precioso, es muy lindo, es diferente. Vengo con Capuela Rooney en un grupo que tenemos hace mucho. Venimos con la expectativa de disfrutar la carrera y conocer el lugar. Hace poquito empecé a correr el trail para ver cómo era y está bueno porque me gusta el recorrido diferente a la calle. Que puedo desembarrarte, contacto con la naturaleza, conocer gente nueva. Está bueno los recorridos del trail. A disfrutarla y a pasarla bien. Como ir a la primera también tampoco, pero a disfrutarla, que más que nada. Unos compañeros me pasaron fotos y eso y ya veo que nos vamos a mojar lindo, que va a estar divertido. Así que está, y como está, va a hacer calor, dice, va a estar espectacular. Unos compañeros me pasaron fotos y eso y ya veo que nos vamos a mojar. Unos compañeros me pasaron fotos y eso y ya veo que nos vamos a mojar. Unos compañeros me pasaron fotos y eso y ya veo que nos vamos a mojar. Unos compañeros me pasaron fotos y eso y ya veo que nos vamos a mojar. Unos compañeros me pasaron fotos y eso y ya veo que nos vamos a mojar. Unos compañeros me pasaron fotos y eso y ya veo que nos vamos a mojar. Unos compañeros me pasaron fotos y eso y ya veo que nos vamos a mojar. ¡Suscríbete! La verdad que es muy lindo, yo soy de acá de San Ramón, es la primera vez que corro 15 kilómetros, el recorrido precioso, hermoso, la verdad que muestra todo el paisaje, lo que es la ciudad, todo el entorno del río Santa Lucía, estuvo muy lindo, la verdad que muy divertido. La parte más difícil creo que eran los tajamares, te daban por la cintura el agua y eran 200, 300 metros en alguna parte de tajamares, la parte que arrancamos en el laberinto también estuvo complicada, había muchas ramas y eso, bueno acá se puede observar ahí, tuve un pequeño inconveniente con una rama, pero creo que los tajamares fue la parte más dura. Bueno, el recorrido estuvo espectacular, hubo de todo, para lo que nos gusta el trail, cero calle, que eso está bueno, mucha agua, mucho barro, fue una especie de acuatlón porque hasta nadamos, o sea que estuvo muy buena. Yo me sentí muy cómoda los 15 kilómetros y bueno, impresionante, la vamos a repetir seguro. Eso fue primero medio como un poquito de cosita, dije acá va a salir un bicho y pero no, bien, lo llevamos bien, ahí sí, ahí tuvimos que caminar, no quedaba otra porque no daba para correr, aparte había mucho desnivel, mucho pozo, mucho barro y bueno, en una me caí y hice un nado ahí en barro, pero estuvo bueno. Nosotros hicimos el recorrido de 15, estuvo bravo, estuvo duro por el calor, empezamos tarde, estaba más o menos estipulado empezar menos cuarto, empezamos 45 minutos después y se sintió, se sintió el calor, se sintió el sol, pero estuvo precioso, fue una experiencia re linda. Dije, pa, no, otra vez, porque ya la habíamos pasado, nos caímos como tres veces, nos lastimamos todas y está, pero de última refrescaba, bajaba, podías recuperar un poco la respiración, así que está, estuvo bueno también. Quedamos muy satisfechos, por el momento quedamos muy satisfechos con lo que fue el trayecto, lo planificado y bueno, esperemos los buenos comentarios y los malos también para modificar cosas para el año que viene. La verdad que con la movida que hay hoy en día acá, estamos felices, el grupo estaba muy nervioso porque era la primera carrera organizada por nosotros y bueno, no tenemos palabras de agradecimiento para todos los que colaboraron de una manera u otra. Tratamos de tomar ideas de otros trails y bueno, la idea era ensuciarse, agua y barro, monte, arena, que tenemos unos paisajes preciosos en el río, en las costas del río, que ustedes habrán visto. Y bueno, tratamos de aprovechar todo lo natural que hay cerca de San Ramón. Yo siempre corrí carreras de calle y ahora estoy innovando, un poco estimulada por gente que ya es más experiente y tal, la verdad que es mi primera experiencia. Sí, porque siempre hice carreras de calle y buenísima, la verdad me voy a copar con otras porque me encantó. Es mucho más divertido, se trabaja mucho más en equipo me parece, está el tema de la motivación, no es algo tan personal y tal, eso de que es más en conjunto y eso me gusta mucho más. Te ponés contento que estás por terminar, igual me mataron, me dijeron que quedaban tres y hice como seis kilómetros, mortal fue, pero muy lindo. La verdad que, bueno, los invito a todos que hagan este tipo de carrera porque la verdad que es una experiencia fabulosa. Cuando me dijo ahí alguien, queda en mil metros, fue, dije, está acá, todo lo que queda, divino, divino. La llegada divino, mis hijos me estaban esperando, o sea que, fantástico.